Viajando a la Ruta 66 ¡Juego para ganar! Sombra conectada ¡Los héroes viven para siempre! ¡Quemadlo! ¡No! ¡Ellantando! ¡Fuego a discreción! Tres locos completados Quedan 60 segundos Todos los que se van tumbando ¡Ahora no! ¡Qué! ¡Tienen un teletransportador! ¡Qué! ¡Tienen un teletransportador! ¡Estoy a tope! Tengo que acelerar la micro ¿Quién quiere guardar otra fiesta? Tranquilo ¡Mírate! 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 ¡Ya estás advierto! ¡Más de mar Navajos! ¡Más de maravilloso! ¡Más de maravilloso! ¡Fuego a acelerar tu ¡Ve a esto! Sistemas comprobados. Los héroes viven para siempre. ¿Tiene que dar los sesenta segundos? ¡Ve a esto! ¡Ve a esto! ¡Ve a esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!